Midas está de regreso y tenemos el suelo es lava nuevamente Pero esta vez el suelo no es lava, es oro derretido Mira al Midas, bro, que locurín No, yo quiero jugar este modo, bro, este modo está increíble Mira eso, y tenemos las nuevas cadenas también Bro, y por qué sonó así? Te mueres en el... Uy, tienes que usar las alas, bro, na, 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 na Qué pro, qué pro Buenísimo Buenísimo, bro Así que, como pueden saber, tenemos nueva actualización de Midas Que ha regresado, estamos usando Midas Pero el Midas liberado va a salir el 26 de marzo en la tienda Así que si no tienen a Midas, este es el momento de comprarlo Así tienen, por lo menos tienen un Midas Y en este video te voy a contar todo lo nuevo de esta pequeña actualización Ya me trato de llegar rápido acá Abre, abre, abre Buena señor Oye, oye, espérate Oye, me quedé trabado Se salió del Fortnite Qué problema Suerte que no era... Que era un bot Y tenemos las cadenas de Hades O Hades Hades o Hades Bueno, tenemos las cadenas de Hades Y ya son doradas, bro Tenemos nuevo mito desbloqueado Puedes poner doradas las cadenas de Hades Sí Ey, qué pro Vamos a utilizarlo Ya saben, en esta actualización salieron las cadenas de Hades Que era la mítica que estaba faltando Nos la estaban guardando para después Vamos a usarla Uh, tú le pegas así, piqui piqui Y no tiene como que... Me está disparando Me acaba de disparar Ahí ya lo Ven, vamos a ver si lo jalamos desde acá Mito Uh, mito Mito Puedo jalar desde lejos Está muy lejos Puedo jalar desde ahí Puedo jalar desde ahí Puedo jalar desde ahí Me tengo que acercar más Dejame de golpearme Ahí está ¡Oh! ¡Oh! Está broken Está muy buena el arma Me gustó, me gustó, me gustó Porque puedes jalar y haces un... ¡Jua, jua, jua, jua! Y vas matando ahí de una vez Está épica, está épica el arma Estamos hasta desmintiendo mitos ¿Qué me está disparando, bro? A ver qué es No llego O sea, el rango no es el mejor rango que haya Yo sí te puedo decir Tengo la arma dorada aquí A ver Ven acá ¡Papap! ¡Papap! ¡Oh! ¡Ey, pegaduro! ¡Pegaduro! Gente, al parecer tenemos varias misiones Que se van a ir desbloqueando todas las semanas Que se llama el ascenso de midas Aquí está Completa misiones de ascenso de midas Y vas a poder conseguir estos cosméticos Tenemos un spray Esto no sé qué es Si es un pico Lo más probable es que sea una... Esa es una herramienta Y esta es una mochila Así que si completa todos los desafíos Les dan eso Y mis primeros desafíos son Recoge barras Golpea a un jefe del Olimpo Con la cadena de Hades Inflige daño a jugadores Con la cadena de Hades Ya tenemos la cadena de Hades Y podemos hacer esas misiones El día de hoy Y ya saben Todas las semanas se desbloquean más misiones Así que estén pendientes de eso Y también tenemos el modo de tiempo limitado De el suelo es lava Eso le gusta a muchas personas Mañana en ese canal Vamos a subir un gameplay De el suelo es lava Así que estén pendientes Por ahora solamente le estamos contando Todo lo nuevo Dice que va a haber objetos únicos Para ese modo Ya lo pueden jugar desde hoy Pero mira Fortnite que no sabe hacer su juego ¿Qué hacen estas...? ¿Qué hacen esto volando aquí, bro? A ver, tenemos a alguien con el medallón acá al lado Sería bueno si le podemos robar el medallón ¿Dónde estará el tipo? Ahí está, lo estoy escuchando A ver, a ver, que lo agarro, lo agarro Quiero ver si le robo el medallón Al señor este que está aquí No lo veo ¿Será que se largó? Ah, ya se fue Mira, ve Yo ni lo vi Ni vi por dónde había agarrado el señor Por aquí están las dos personas Con los medallones Va a ser una guerra épica Gente, también El modo de tiempo limitado del suelo es lava Tiene misiones que te dan cosméticos Así que aprovechen Y aquí tenemos otra cosa De la actualización El mini escudo burbuja Es como un escudo burbuja Pero chiquito Veo gente, veo gente ¡Uy! ¡Uy! Lo maté, qué pro! Pensé que moriría Estoy muriendo Muriendo Por verte Yeah, yeah Corre El tipo salió ahí de la nada Yo tenía que darle con las cadenas ¡Bien! Esto es lo que necesitaba Justamente esto Muy bien Entonces tenemos misiones En el suelo es lava Me está persiguiendo el señor Y las misiones te dan cosméticos También Así que ¡Uy! Bueno, ahí está Ahí podemos ver el mini escudo burbuja Te puedes poner acá Y te vas a defender De los ataques ¿Viene alguien? ¡Uy! Le pegué ¡Bro! ¡Qué clase de arma! Es que era mítica, bro Claro que sí Sé que les dije Que el gameplay Del suelo es lava Venía mañana ¡Les mentí! ¡Es hoy! No, mentira También mañana Pero vamos a ver De qué se trata Este nuevo modo de tiempo limitado Dice Midas presenta Es el piso es lava No sé por qué lo dice con esa voz Pero está bien Está bien O sea, no sé si hay míticas No sé qué hay en este modo de tiempo limitado Mañana también le voy a traer un gameplay más chido Del suelo es lava Quizás con una victoria Pero vamos a probar Qué tal este modo Yo sé que a muchos de ustedes les va a gustar Porque ustedes son unos locos Son unos locos del piso es lava O el suelo Piso o suelo Díganlo en los comentarios Piso o suelo ¡Uh! Tenemos cositas No sé si tenemos que matarnos Yo creo que sí ¡Bye! ¡Uh! Entonces todo es dorado Ok, ya vi, ya vi, ya vi ¡Ah! Mira Allá arriba a la derecha en el mapa Puedes ver el rango de dónde estás tú Y dónde está la lava No sé por qué hablo así La verdad No tengo idea Pero, mira Tenemos cositas para poder salvarnos de la lava Y eso me gusta Sería bueno utilizar unas Las alas de Icaro Para ver Porque yo vi en el trailer Que habían alas de Icaro Así que Debería haber para salvarte de la lava ¡Ay, no! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay, no! El volcán Y ahora ¿Cómo sobrevivir? No sé hablar Oye, yo no tengo vida No tengo nada ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Esto es por equipo o qué? ¿Esto es por equipo? ¡Ay, no! Viene la lava Ya está subiendo Voy para arriba, bro Voy para arriba ¡Ay, mira dónde está la lava! Voy para las montañas Arriba, arriba, arriba La montaña A mí, mi gente Esto es lo que tienen que hacer Si hay lava Tienen que ir a la montaña Si hay lava Tienen que ir a la montaña Porque eso es lo que te va a salvar ¡Ay, tú sabes que también necesito! Necesito materiales Porque aquí se va a formar el chukunake Oh, y no hay límite de materiales O sea, que puedo hacer un skybase En el suelo es lava Eso me parece excelente ¡Ay, míralo! ¿Dónde está? Mira ese que está allá arriba A ver Ese tuvo mejor La mejor idea El tipo se hizo una casa El tipo se hizo una casa Pero está fuera de la tormenta la casa Bro, tu casa está fuera de la tormenta Esto es por equipo Bro, esto es por equipo Y yo estoy solo Estamos solos Estamos solos No, no, no vengan por mí, bro Ahí venía la lava Oh, mira cómo se ve la lava, mi bro Se ve épico Oye, pero si hay escudo Yo nunca vi escudo Qué locura Bro, mira la lava Qué pro Yo no la pude ver Porque, pues, soy malo Pero, ajá Aquí básicamente tienes que hacer skybase O sea, estoy en un skybase infinito Nah, qué pro Ya con la lava estás más muerto Oh, no Mira la lava Yo quiero ver qué pasa si tocas la lava Eso es lo que yo quiero saber Ah, ya la tocó la lava Ya se murió ¡Ah, te mueres de una! El tipo se murió de una O sea, ay Se está muriendo fuerte Ya se murió ¿Qué pasa si tocas la lava? O sea, te mueres Mira la lava cómo va subiendo Y bueno, no es lava Es oro derretido Oye, mira, está bravo Uy, no, tan más frito Ah, no, no te mueres Pero te hace 15 de daño Te hace 15 de daño Cuando estás Este tipo está más malo Como yo Corran, corran, corran Se van a morir todos por la tormenta Ay, ala Ya se murió Se murieron todos Este es el peor equipo del mundo No, pero este ya se murió por la tormenta Yo no sé ni qué fue Más se sacrificó Si te gustó el video Mira otro acá Y suscríbete con la campanita ¡Chau!